Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando un poquito acerca de las curiosidades. Algunas nos hemos preguntado cuánta es la distancia de separación entre Lima y la ciudad de Iquitos en Perú. Para esto vamos a acercarnos con nuestro mapita satelital a la zona para tenerlo en cuenta y de alguna manera hacer la referencia. Ahí tenemos Iquitos, ahí tenemos Iquitos como podemos ver y aquí está localizado Lima. De Lima respecto a Iquitos está aproximadamente, Iquitos localizado al noreste, ¿verdad? Ahí entonces lo que vamos a hacer es prácticamente hacer una aproximación de este punto, de este punto desde Lima, ese punto de referencia en Lima y calcular más o menos la distancia o una aproximación a este punto que está localizado en Iquitos. Esto nos da mil ocho kilómetros, mil ocho kilómetros de una aproximación básica. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos, espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo.